En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Seamos siempre bendito y amado. No se lea el texto que expresamente lo narra en los Evangelios, los tres Evangelios sin ópticos. Mientras comían, Jesús tomó pan, y después de pronunciar la bendición, lo partió, lo dio a los discípulos y les dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y dijo, Bebed todos. Porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Nada hay en la liturgia que esté por casualidad, y todo lo que está en la liturgia es para nuestra enseñanza. La Santa Misa del Jueves Santo tiene como Evangelio propio este gesto del lavatorio, narrado por San Juan. Este rito forma parte de la acogida y cortesía habitual con la que los que llegaban invitados a una casa por primera vez era recibido por el pueblo judío. Este rito pervivió en la vida de las primeras comunidades cristianas y el mismo San Benito lo recoge en su regla para que lo practiquen los monjes entre sí y como trato a los huéspedes que llegan al monasterio. A primera vista vemos en este gesto del lavatorio un acto de servicio, de hospitalidad, de afecto, de delicadeza para el que viene a casa. Tras un largo camino, donde los pies calzados en sandalias han sufrido el trabajo de caminar, el polvo del camino, la maleza, alguna piedrecilla, el acto de lavarlos se convierte así en un acto de higiene, pero también de salud, de reposo. El gesto de nuestro Señor Jesucristo viene iluminado por sus mismas palabras. Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo, ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo soy el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. La Iglesia entendió el mandato de su Señor perfectamente. Las primeras comunidades cristianas también. Y la Iglesia durante veinte siglos ha puesto en práctica la enseñanza de su Maestro. El ejemplo que Él nos ha dado de ponerse a nuestro servicio, de hacer un servicio de esclavo, lavándonos los pies. Y a lo largo de la historia de la Iglesia, ella se ha hecho servidora de los hombres, particularmente de los más pobres y de los necesitados, practicando a tiempo y a destiempo las obras de misericordia corporales y espirituales. Es así en el ejercicio de la misericordia y de la caridad como imitamos a nuestro Redentor. Y también como en el rostro desfigurado de nuestro prójimo, vemos a Cristo, hambriento, sediento, encarcelado, forastero, desnudo, aguardando poder escuchar un día cuando tengamos que presentarnos delante de Él, después de nuestra muerte, poder escuchar de Sus labios santísimos aquellas palabras. Venid a mí, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Acusar a la Iglesia, a los cristianos, de no estar del lado de los pobres es una falacia absurda, además de una calumnia, porque siempre, en toda la historia, de forma general, la Iglesia ha sido la Redentora de la pobreza. No hace falta razonar mucho más. En el pasado y en el presente está la evidencia de los hechos, la evidencia de las obras. El no vivir nuestra fe cristiana en esta clave de servicio, de humildad, de caridad, nos hace vivir en el egoísmo, nos encierra en nosotros mismos y, en definitiva, nos lleva al desprecio de Dios y de los hermanos. Siguiendo esa enseñanza de San Agustín que no hay más que dos amores, amor a uno mismo hasta el desprecio de Dios y amor a Dios hasta el desprecio de uno mismo, podemos entender que, si no vivimos en la humildad del servicio, nos estamos amando a nosotros, despreciando así a Dios y, en intermedio, despreciando a nuestros prójimos. Aquella mujer del Evangelio pecadora que acude a la casa del fariseo supo lavar los pies del Señor con sus lágrimas. En cambio, el fariseo, que se jactaba de justo, no tuvo la dedicadeza con Jesús de ponerle agua para sus pies. Hay un segundo sentido que aparece en el lavatorio de los pies y es el de la purificación. Cuando nuestro Señor Jesucristo llegó a la altura de Simón Pedro, éste le dice, Señor, lavarme tú a mí los pies. Jesús le replicó, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro no quiere ser lavado por el Maestro. No quiere que Jesús se humille ante él. Pedro no comprende la misión de su Señor. Él ha venido a dar la vida por sus amigos. Estamos en las horas previas de la pasión. Jesús realiza este lavatorio de pies que los antiguos, los padres de la iglesia, llamaban sacramento como signo de lo que realizaría en la cruz, ofreciéndose por nosotros pecadores en oblación y víctima para que de su muerte brotara para el mundo la fuente inagotable de su misericordia que nos limpia del pecado y nos devuelve la amistad con Dios. Jesucristo, mediante este servicio del lavatorio de los pies, al igual que en la cruz, se entrega por nosotros en nuestro lugar. Por eso, los padres de la iglesia, al contemplar el misterio del costado abierto del Salvador, dicen que de aquella agua y sangre brotan los sacramentos, particularmente el bautismo que nos aplica la redención obrada por Cristo en la cruz y la Eucaristía, que es alimento de vida eterna y al mismo tiempo, continuo sacrificio. Esta es mi sangre, la sangre de la nueva alianza que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Señor, no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza, exclama Pedro, tras las palabras del Señor, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Es la petición esta de Pedro, la que en cada cuaresma la iglesia hace por todos sus hijos, y es también nuestra petición, la petición que hemos de hacer al Señor constantemente, que nos lave completamente de nuestros pecados, de nuestras culpas, para poder vivir en su gracia, agradándole en todo. Con el Rey David también nosotros hemos de entonar las palabras del Salmo. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Así, mis queridos hermanos, somos advertidos también por la palabra de Dios, lo hemos escuchado en la epístola, que no podemos acercarnos al sacrificio del altar de cualquier modo. Se nos exige una santidad, se nos exige el estado de gracia, no tener conciencia de pecado mortal, pues quien come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo en pecado, come y bebe su propia condenación. Hay un tercer sentido en este signo, en este sacramento del lavatorio de los pies, y está encerrado en las palabras que Jesús pronuncia a Pedro. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Cito al señor arzobispo en su carta a los sacerdotes hace unos días. Esta expresión de Jesús es muy importante. La palabra que usa parte o porción es un término profundamente sacerdotal. En el Antiguo Testamento el Señor dijo a Aarón, tú no tendrás heredad ninguna en su tierra, no habrá para ti porción entre ellos. Yo, yo soy tu porción y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Los sacerdotes de Israel, la tribu sacerdotal de Leví, no tenía territorio propio, sino que su territorio, su heredad, su porción, es Dios mismo, Él solo, Dios en persona. Es Jesucristo también, para nosotros los sacerdotes del Nuevo Testamento, nuestra porción, nuestra heredad. Con el Salmo, particularmente aquellos que hemos recibido el sacramento del orden, podemos decir, me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad, porque mi heredad es Jesucristo. El gesto del lavatorio encierra un profundo misterio, particularmente para los sacerdotes, a los que el Señor instituye en esta noche santa, en la persona de los apóstoles, y a los que indisolublemente está unida a la renovación de su sacrificio en la Santa Misa. Altar y sacerdote, altar y sacerdocio, eucaristía y sacerdote, no se pueden separar. Tener parte con Jesús, es participar de lo que Él es, sacerdote eterno para siempre, por la ordenación sacramental, del orden sagrado, y de lo que Jesucristo hace, ofrecerse, victimarse, morir por sus hermanos, ser su esclavo. Y el sacerdote recibe como tarea primera, renovar el sacrificio de la misa, para la salvación de los hombres, siendo la santidad del mismo Jesucristo, una continua llamada a la conversión, pues como se nos dice en la ordenación, hemos de conformar nuestra vida, con el misterio que celebramos en el altar. Contemplando así, la santidad del misterio que ha sido entregado, en la institución de la eucaristía, el sacerdote, ha de estar continuamente, en ese proceso de conversión a Jesucristo, pues no nos pertenecemos, le pertenecemos a Él, y hemos de ser como Él, pues actuamos sin persona cristi, y somos el mismo Cristo, cuando consagramos, cuando bautizamos, cuando absolvemos los pecados. Cuando uno oye, las mismas tonterías de siempre, que los sacerdotes no se casan, o que el sacerdote ha de vivir como uno más, divertirse como los otros, ir a los mismos lugares que la gente, incluso mentalidades pragmáticas, de vivir el sacerdocio como un funcionariado, una carrera más, o un ascenso de poder, se percibe con claridad, que no se entiende el misterio del sacerdocio católico, no se entiende, el tesoro inestimable del celibato, unido al concepto del sacerdocio, en la Iglesia Latina. Tristemente, incluso desde el mismo papado, se ha insinuado revisar la disciplina acerca del celibato. Sí, lo sabemos, es derecho eclesiástico, no es de ley divina, el celibato no es esencial al sacramento del orden, pero es conveniente, es conveniente desde muchos puntos de vista, y asimismo Cristo lo exigió, al parecer de santo Tomás de Aquino, a los mismos apóstoles, les exigió la continencia matrimonial a aquellos que estaban casados, y disuadió de tomar mujer a los que no la tenían, según la costumbre y la tradición inmemorial en nuestra Iglesia Latina. Podemos hablar mucho acerca de todo esto, pero realmente las razones de conveniencia del celibato son tantas y con tanto peso, que solamente recordar la identidad del sacerdote con Cristo célebre y casto, y la disposición de pureza exigida para celebrar el sacrificio de la misa, bastan para callar la boca de los necios y de los ignorantes de hoy. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. El libro del Éxodo afirma que los sacerdotes, antes de entrar en el templo, a ofrecer los sacrificios, deben lavarse los pies. Aarón y sus hijos han de lavarse las manos y los pies. Entonces, cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para el Señor, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Para terminar, mis queridos hermanos, os invito a dar gracias a Dios, nuestro Señor, en esta noche santa del jueves, del jueves santo, dar gracias al Señor por la institución de la Eucaristía y también por la institución del sacerdocio católico. Termino citando un sermón, un escrito de Monseñor Robert Barron al final de un artículo sobre el celibato sacerdotal que me pareció hermoso y quiero compartir en esta tarde con vosotros. Dice el obispo, citando el diálogo de Tomás Moro con su hija en la película Un hombre para la eternidad. Al final, querida hija, no es un problema racional. Al final, esto es cuestión de amor. Las personas aman hacer cosas extrañas, se prometen fidelidad eterna, escriben poemas y canciones, algunas veces van a su propia muerte, suelen ser irracionales, ir más allá del límite y confundir a la gente de su alrededor. Aunque podemos tratar de defender el celibato como acabo de hacer, dice el obispo, el celibato sacerdotal es en última instancia algo inexplicable, sobrenatural, fascinante, porque es una forma de vida que adoptan personas enamoradas de Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu.